Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y vieron que cantar a mis canciones Y yo canto las dos en contra de ellas Y pronto que se acerro a un caballero Tu pelo ya me miraba en una cana Me dijo, le dije con tu compañero Que no abre y prende su llave de la cama Me dije que nosotros simplemente Hablamos del lugar que nos pararon El viaje opinaba diferente Queríamos que jamás lo han traicionado Y el viaje opinaba diferente Sería porque jamás lo han traicionado Hijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los brazos Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Música 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 vinieron a verte solo a vos mirá tu papá, ya, que nos va a sacar una foto el abuelo, mirá listo, ¿y qué vas a cantar? ¿mujeres divinas? listo, no ¿juanes? ¿malagente de Juanes? o ¿mujeres divinas? listo, malagente pero no lo regales listo, malagente señoras y señores, por favor recibamos a ver con un fuerte aplauso es lo que dice, mala gente recuerden, este es el karaoke ¿qué? Avena Alpina karaoke Avena Alpina todos los empaques de Avena Alpina tienen un código si quieren ganarse este karaoke con 3500 canciones ingresen el código en la página www.caroque.alpina